Otro vídeo patrocinado por Uro y Chihuahua ataca Mira, mira, mira la vaca Mira, mira, mira 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 ¡Pumaaaa! ¡Qué bueno! ¡Ataca Chihuahua, ataca! ¡Mira, qué bueno! El Chihuahua la trae El Chihuahua la trae y el Uro lo revienta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira El Dios de puta El Chihuahua la pegada ¡Yo qué bocado! ¡Qué bocado la da a la vaca, Chihuahua! ¡Vamos!